Señores, ya nació Tiago, el hijo de Valery Domínguez. Fue la misma presentadora quien confirmó la noticia publicando dos fotos. En una de ellas se encuentra junto a su pareja Juan David, el pollo Echeverry, y en la segunda tiene sus brazos al bebé. Y aunque no mostró su carita, lo cierto es que sus seguidores no han dudado en llenarla de aplausos y mensajes felicitándola. Junto a las imágenes también la actriz publicó el siguiente mensaje. Después de lo que pareció una eternidad, tenerte entre mis brazos es la sensación más placentera que he tenido en mi vida. Y es que cabe mencionar que Valery estuvo muchas horas en trabajo de parto. La misma presentadora contó que el martes comenzó con contracciones y aunque fue al hospital, lo cierto es que le volvieron a casa porque no había delatado lo suficiente. 24 horas después regresó al hospital y aunque había delatado más, no era suficiente. Además, los dolores eran cada vez más fuertes. Y finalmente, este miércoles sobre las 6 de la tarde, nació Tiago después de 41 horas de parto. Señores, ¿ustedes qué opinan? Déjenme saber en los comentarios. Síganos a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Marte de Besos. ¡Gracias! 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 Gracias.